A mi no me gusta Monterrey ¿Por qué no le gusta? No, porque allá hay mucho marihuana En esta broma que intentamos hacer del anexo Salió un poco mal O sea, para nosotros salió mal Ustedes se van a entretener, güey Total, lo que yo les digo Que esta es mi conclusión Que Benji se culió al chile, Benji Nada, compadre, la neta no me culié Pero el vato algo sabe El vato debe estar entrenado de algo Porque la neta me empinó, güey O sea, me empinó Machil No, mi Benji No quiso reconocer Yo vi que hasta estaba tiradillo de mal O sea, yo no quiso reconocerlo, compadre Eso es lo que a mí me brinca, güey Que estabas acá tiradillo, güey O sea, estabas acá y dices Al chile Al chile me empinó, compadre No, está bien No, yo entiendo, güey O sea, sí entiendo Pero estabas acá tirado muy escandaloso, güey No, pues me dio la cabeza, compadre Me caí La neta sí, se me empinó, güey ¿Para qué digo que no? Se me empinó Pero está rifado el vato El vato algo sabe, güey Algo trae porque se me empinó Vamos a volver por el vato, güey Al chile, güey Vamos a volver por el vato Eh, tiren paro Suscríbanse Activen la campanita A este canal Tiren paro, güey Suscríbanse y activen la campanita Para que no se vayan a perder Y síganme en Instagram Como el Cristian Mesa Ahí en el Cristian Mesa Vamos a A buscar la gente, va Ahí me mandas mensajes Si quieres Si tú tienes un familiar directo Aquí en Anexar ¿Dónde te seguimos, compadre? En Facebook como Taquería Egg Glow Y en Instagram como Egg Glow 64 O el Tumbas Ahí me encuentran Ahí está Mi compadre, ¿dónde te seguimos, güey? Ya saben, Benji Méndez en todos lados Benji con doble L Y latina Ahí estamos en todos lados Ya está para toda mi gente Aquí les va la broma Órale, compadre Comienza Que dice mi gente Nos acaba de salir Otro Otro reporte De que fuéramos por alguien, güey La verdad yo pensé que esta semana No se iba a subir nada Porque No habíamos tenido A quién ir ¿Me entiendes? Y siempre normalmente Nos mandan mensajes De que Ve por un amigo Ve por un vecino Ve por un primo O ven y hazle una broma A un amigo Jijijiji No, compadre O sea, tiene que ser Tu familiar O sea Yo voy Y que El papá La mamá Autorice El familiar directo ¿Me entiendes? Más si es menor de edad Pues no podemos andar Cagando el palo así De esa manera Así que mándenme un mensaje a Instagram El Cristian Mesa Pero tiene que ser un familiar directo Tiene que ser un familiar directo La verdad Ahorita nos acaba de caer Este Esta misión, güey Mira Yo venía de hacer ejercicio Mi compadre ¿Qué estabas haciendo, Héctor? Estaba andaba surtiendo En los tacos, carnal Yo la neta Me acabo de levantar Acuérdense que esto Lo hacemos por ayudar No lo hacemos por ir A cagar el palo Ni por molestar gente Es para ayudarlos a escarmentar Y que pues agarran un mejor camino Por eso no vamos Por cualquier persona Por eso tenemos que ir por alguien Que su familia autorice Para poder ayudarlo A que agarre un mejor camino Por eso lo hacemos Sí Sí, ahí en la colonia También hay raza De que, eh, güey Con aquel vato, güey Anda bien mal Pero pues no Tiene que ser autorización Directa Sí, o sea Como les acabo de comentar ahorita Tiene que ser una persona Directa O sea Hermano Primo No, el primo no Vamos a dejarlo en Mamá O papá Claro A veces los hermanos Son los que me contactan Eh Mi hermano Así, si ya sabe Yo te autorizo Que 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 mis papás Están de acuerdo Con hacer eso Entonces Así es como Nosotros podemos ir Mándenos mensaje Y que sea cierto También mucho vato Que, eh Ahí hay Ándale Sí, es mucho Mucho mentiroso También otra Sí, la neta Si alguien tiene Si alguien Tiene ¿Cómo se le llama? Chinga Madre Se me fue la pinche palabra Y no quería cortar Cortarla Si alguien tiene ideas, güey De qué más podemos hacer Con la banda, güey Para que en verdad Descarrienten, güey O sea Que sea Que sea de verdad, güey Pero bueno No vamos a cortar la toma Para que vean, güey Cómo está el rollo Esta es la La casa, güey Ahorita la acabamos de ubicar, güey Sí, güey Entonces Ahí entra Corta en blanco, ¿no? Sí, aquí Eso aquí es, güey Vamos a hacerlo todo En chinga, amigos Vamos a ver A ver qué trance Con este vato Déjame Déjame Para A ver cómo también reacciona Porque a quién tiene su reacción Se ve que tiene niños chiquitos Porque hay carritos de bebé No, sí, güey De hecho, sí me manda el mensaje De que el vato tiene Tiene familia El vato anda de holgazán Ven así, güey Por favor Buenas 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 ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Venimos del anexo, compadre Traemos un reporte, compadre Que no estás dolgazada Que no estás llegando a trabajar Que no haces nada Mira, pues tu esposa nos dijo ¿Cómo está el rollo? Y no creo que tu esposa Esté mintiendo Porque nos habló desesperada Porque tú no haces nada Aquí estás todo el día Dice que no trabajas Sí, están desapareciendo Las cosas de la casa No llegas a dormir Llevas bien mal Te dice que no estás trabajando No, no es cierto No, no es cierto No, 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 no Está ahí en mi casa, güey No tengo nada, güey No tengo nada Tranquilízate, doctor No, 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 no No, no, no No, no, no Venimos a hablar bien, carnal Salgase de mi casa, güey No, no, no No, no, no No, no, no Por eso Venimos por mí Mira, mira No venimos a la violencia, carnal Venimos a violar Venimos a ayudarte Hacer las cosas bien Pero yo no me meto nada Mira, ahí está tu bebé, güey No, gracias Ahí está, güey La niña te está escuchando Ahí está, güey No te portes la cira No, no, no Es el que empleó a tu hija, compadre Es el que empleó a tu hija Está chiquita Güey, yo no me meto nada, güey A chile, güey No traigo nada Y las niñas sin pañales Sin leche, sin nada Pues andamos trabajando Nunca hay dinero No hay dinero en la casa Siempre trabaja nada Mira, así está, así está Mira, ya no me toques culera A chile, güey Estás en mi casa, 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 güey Tranquilízate, güey Tranquilízate, güey Tranquilízate, por favor Tranquilízate, por favor Bueno, qué, güey Mira, ¿te quieres pegar un tiro? ¿Te quieres pegar un tiro? No me voy a ir con ustedes Mira, vamos a hacerlo por la buena, carna Vamos a hacerlo por la buena, güey No quiero violencia Es por tu bien, es por tu bien, carna Es por tu bien, es por tu bien Es por tu bien, y no estás por la buena Es por la buena, es por tu bien No quiero estar aquí delante de tu familia, güey Bueno, que te hagan el partido por allá Vamos de allá, nos arreglamos tú y yo, güey Donde nos vamos a subir con ustedes Allá nos arreglamos tú y yo, güey Nada, es que no es lo que quieras, compadre Es que te vas a hacer No, 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 calmado, vamos Calmado Dale, dale, güey, dale, güey Vamos, a chile, vamos Allá afuera, güey Allá afuera, güey Allá afuera, güey, por la buena, güey Por acá, güey Allá afuera, güey A ver, pues, pendeja, pobre Yo no me meto nada, güey Ay, pendeja A ver, pendeja Paz 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 Aguanta, aguanta El bato se va Esta llegando para adelante, güey Para adelante, güey ¡Suéltame! Allá va, allá va ¡Suéltame! ¡Pinche vato! ¡Puta! El vato si me pegó al chile ¡Eso chinga! ¡Rucha, carnal! ¡Pinche vato! ¡Pinche vato! ¡Dale, dale! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el vato? A ver, chígate a la muñequina A ver si dicen... Bájate, bájate, bájate ¿Qué pedo? No hagas pedo, están saliendo la gente ¡Párate! Me empinó, güey Está bien macizo el vato ¿Qué, güey? ¿Por qué no lo agarraste? ¿Para dónde se fue? ¿Por qué no lo agarraste, güey? Está bien macizo ¿Por eso, güey? Pero lo hubiéramos agarrado, güey, entre todos Está bien macizo, güey, la neta me empinó El vato está bien macizo O sea, el vato te pegó, güey Sí, güey Hijo de su puta madre, neta, el chile Sí, por eso me tocó, güey Hombre, no mames Cuídate, güey, a ver si se ve el... Te hubieras agarrado, vengue Pégate un tiro, güey Te lo hubieras pegado tú, güey El vato está bien corrioso No mames O sea, el vato que ya te prendió o algo, güey ¿De qué lado no se ve? Por acá No mames, güey, ¿cómo se nos fue ir este vato? No mames ¿Pero por qué? Al chile no lo pudiste agarrar, güey Pues estás entrenado, carnal Una guillotina, güey Algo lo hubieras pescado ¿Dónde iba el vato? ¿Dónde iba corriendo, güey? Me prendió el machín Forcejeamos Y el vato no sé cómo Me alcanzó a pegarse la cabeza, güey ¿Y por qué estás ahí tirado, carnal? Pues porque me descontó En la cabeza con la rodilla, güey La neta, te lo hubieras pegado tú Para que veas que tú Está bien macizo, güey Ese vato está entrenado, güey Porque no cualquier vato pelea así, güey La neta, me empiezo No, el vato se ve que Está mamadillo, güey Sí, güey O sea, le hubieras A aplicar una pinche llave, compadre Chile, se me empiezo, güey El vato está bien macizo No se ve, güey O sea, lo agarraste al vato Y el vato acá te bajó Lo agarré, güey, me bajó Chile, me bajó, güey El vato está bien macizo Dices que te pegó y no traes nada en la cara, hijo Está aquí, güey No sé, güey Me duele la cabeza, güey Estoy viendo medio raro Se me hace que te culiaste, ¿no, güey? No, güey Bueno, fuera Se me hace que se culió Te culiaste, güey Yo no te veo que te empinó, güey Al chile Pues te lo hubieras pegado tú el tiro Yo corrí Pues sí, güey Teníamos que seguirlo en el carro, güey Salía un primero Tú sabes No le íbamos a alcanzar a pata, güey No se ve el vato, güey No, si no estoy buscando el puto, güey No, si no estoy buscando el puto, güey Entre los pinches carros, güey A veces se llevan los carros Yo vine corriendo para acá, para abajo Para abajo Simón No, por este lado, por este lado No, güey No, güey Ponte truchas en los carros, güey Pues a veces se suelen en los pinches Sí, supuestamente